¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Muy bien, muy bien. Lista para escuchar la historia. Bueno, veníamos con el tema de los inventos revolucionarios. ¿Te acuerdas? El tren con el motor de avión. Veníamos con el otro tren que era... El futurista ahí para el año, claro. Bueno, en este caso, y no nos vamos a ir muy lejos de los años en que ocurrieron estos dos inventos anteriores, nos vamos a ir a 1921 y a alguien se le ocurrió que si inventaba un avión enorme, podía volar. ¿Avión? A ver. El Capronísimo. Ah, bueno. Se llama. Así se llamaba ese avión que mirá el tamaño. Tres alas tenía. Bueno, durante las primeras décadas del siglo XX y luego de la Primera Guerra Mundial, claro, usted lo ve así, dice, muchacho, mire, o sea, tres alas de tres, nueve. ¿A usted le parece que eso puede volar? Bueno, en fin. Durante la primera década del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo de la aviación... Pesadito. Pesadito, pareciera. Pesadito, un poco, sí. Experimentó el gran crecimiento gracias a la aparición de las máquinas potentes y de gran rendimiento. El Capronísimo se construyó con ese objetivo, pero, claro, nunca alcanzó el éxito esperado. Este gigantesco hidroavión, que es recordado por sus nueve alas y ocho motores, solo realizó un vuelo de prueba dentro del mismo lago donde estaba ahí flotando, el lago Maggiore, ubicado en el límite entre Italia y Suiza. Ahí vemos a su inventor. Y Gianni Caproni, se llama el inventor, se llamaba, por eso era el Capronísimo, ¿no? Un pionero de la aviación que creó su propia empresa y comercializó cientos de unidades en la Primera Guerra Mundial. Ante los proyectos de los competidores y el sueño de convertirse en el creador de la primera aeronave transatlántica capaz de llevar a 100 personas, Caproni avanzó con el proyecto. Bueno, salió del hangar el 20 de enero de 1921 y al tratarse de un ejemplar único, de gran tamaño y diseñado por uno de los mayores talentos de la época, cientos de periodistas y fotógrafos se reunieron en Italia para tener una imagen del Capronísimo y contemplar sus recorridos iniciales. El primero se organizó el 2 de marzo de 1921 sobre el lago Maggiore en Italia durante esta breve aventura en la que no despegó del agua, alcanzó una velocidad de 80 kilómetros por hora, demostró una gran destreza. Es por eso que dos días después avanzó, claro, avanzó con el segundo intento. O sea, el primer intento fue de 80 kilómetros por hora, pero no pudo despegarse del agua. Sí, el segundo... Vamos por el... dos días después, cuando dijeron ahora se iba a volar, avanzó con la segunda demostración que terminó en un desastre. Ay, ay, ay. Sucede que la aeronave levantó vuelo y desarrolló una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Pero segundo después, los pilotos no supieron cómo controlarlo en el aire y se estrelló contra la superficie. Por suerte no había levantado tanta altura. Bueno, algunos pedazos que vemos ahí están en un museo porque algo se pudo rescatar. Pero bueno, los aventureros que se desplazaban en los dos pilotos... Esto me encanta. A mí me encantan estos tipos que decían, China, vamos a probar. Sí, sí, hagamos, hagamos eso. Estaba en riesgo tu vida, no me importa. Bueno, vamos a probar. Y lograron regresar a tierra con heridas leves. Lo más impactante, bueno, se hizo un anime. Ah, mirá, hay un dibujo. Sí, 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 sí. Se hizo un anime con respecto a esto. Tenía ocho motores Liberty, bueno, lo que habrán pesado esos motores. 400 caballos cada uno. Sin embargo, además de estas piezas, el Caproni también es recordado como uno de los aviones más llamativos de todos los tiempos porque tenía, por ejemplo, le cuento las características que tenía. Una envergadura de 30 metros, un fuselaje que medía 23,45 y una altura de 9 metros y medio. El peso en vacío era de 14.000 kilos. Podía incrementarse hasta 26.000 kilos con carga al momento del despegue. La capacidad de volar era, teóricamente, de 130 kilómetros por hora durante un trayecto ininterrumpido de 610 kilómetros. Es decir, podía volar una autonomía de 610 kilómetros. Actualmente, la mayoría que integra en la colección, la mayoría de los que quedó, integra en la colección del Museo de Aeronáutica Gianni Caproni y el Museo de Aviación Volandia en Italia, que, por supuesto, son atractivos turísticos. El Capronísimo, otro de los intentos por revolucionar los medios de transporte. Lo veíamos con los trenes en los programas anteriores y ahora nos metimos un poquito en la aviación. Me encanta. Sí, están buenos estos inventos. Bueno, cuídese. Bueno, a usted también. Le invito a que vayamos a la pausa con lo nuevo Dulice es bueno, para que se ponga a bailar. No puedo fingirlo, dice. ¿Ah, así se llama? Sí. Ah, pensé que hablaba de usted. No, no, no. Dulice es bueno, te presenté. No, no puedo fingirlo. No sé que estaba hablando de usted. No, no, de Dulice es bueno. Escucha. Tu forma de ser son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón. Me pongo tan loco al mirarte, mi amor. No puedo fingirlo. Tú me has enamorado. No puedo...